La Defensoría del Pueblo reveló que el 36% de los municipios del país están en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, dijo que el próximo 27 de octubre se cumplirán unas elecciones seguras. Noticias RCN, al pie de tu voto. El informe de la Defensoría del Pueblo sobre riesgo electoral en el país, entregado al gobierno el sábado, es resultado de trabajo en terreno entre enero y agosto de este año. Existen en el país 36% de municipios que tienen riesgo extremo, alto o medio. El Defensor aseguró que son siete grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC, con capacidad de perturbar los comicios, pero también dio un mensaje de tranquilidad. Hoy en Colombia no existe ningún grupo armado ilegal capaz de desestabilizar las elecciones que se van a celebrar en octubre de este año. El Defensor dijo que hay que velar por darle garantías a todos los partidos. No puede haber estigmatización, no puede haber polarización y en eso tenemos que trabajar porque eso aumenta el riesgo. Según el reporte, el departamento con el mayor nivel de riesgo es Antioquia, luego Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander y Cundinamarca.